En este momento vamos a dar inicio con la grabación. En caso de que tengan algún inconveniente con que su imagen o voz aparezcan en ella, indíquenos por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Muy bien, pues para llevar a cabo este evento, les recomendamos mantener sus micrófonos apagados y considerar sus ambientes al encender las cámaras. También no olviden colocar su nombre completo a través del chat, ya que de esta manera vamos a llevar a cabo el registro de su asistencia. Muy bien, pues esta actividad lleva por título Relaciones Laborales y Obligaciones Patronales de las Instituciones de Asistencia Privada. Antes de pasar con la presentación de nuestros invitados, me voy a permitir presentarles a Mariana Peñalosa, quien nos acompaña del Centro Mexicano Pro Bono. Adelante Mariana, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias. Gracias. Bueno, nosotros somos Centro Mexicano Pro Bono. Antes que nada, podemos darle las gracias a Cris Abogados por apoyarnos y brindar esta asesoría. Centro Mexicano Pro Bono es una asociación sin fines de lucro, cuyo objetivo es facilitar el acceso a la justicia a grupos vulnerables de la población. Bueno, y también somos consideradas como una de las tres Clearing Houses en México que tiene apoyo con, en base con nuestra red de abogados, brindamos asesoría legal gratuita a aquellos grupos que realmente lo necesiten. ¿Puede ser la siguiente, por favor? Gracias. ¿Qué es Pro Bono? Pro Bono significa por el bien público o el bien común. Y Centro Mexicano Pro Bono es una de las pocas asociaciones civiles que se encarga en brindar su servicio en base a los estándares Pro Bono en México, los cuales se definen al trabajo legal Pro Bono como la prestación de servicios jurídicos gratuitos y sin expectativa de retribución económica por el bien común, siempre que beneficien a una población objetivo. La siguiente, por favor. En Centro Mexicano Pro Bono tenemos cuatro ejes de acción que son las personas físicas, los microemprendedores, los emprendedores sociales y las organizaciones de la sociedad civil y brindamos distintos apoyos como asesoría y representación legal, capacitaciones y talleres, incentivamos y discutimos el Pro Bono y realizamos investigaciones para incidir en políticas públicas. También en Centro Mexicano Pro Bono, pues elaboramos distintos manuales legales con ayuda de nuestra red de abogados como lo es el Manual de Obligaciones Fiscales de la Donataria Autorizada y el Manual de Herencia y Testamentos de la Ciudad de México. Gracias. Tenemos muchas colaboraciones, entre ellas la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México y asimismo trabajamos con otras juntas a lo largo de la República. Y aquí pueden ver también nuestra red de abogados que siempre nos hemos encargado de buscar que estos despachos sean de primer nivel y realicen una asesoría legal de calidad a estas personas a las que le brindamos el servicio. Y por último, nos pueden contactar a través de esta información y a este correo por si gustan alguna asesoría. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Te agradecemos la intervención. Pues muy bien. Para continuar, me voy a permitir presentar a nuestros ponentes de esta tarde. Primero, contamos con Juan Carlos Román Aponte, quien actualmente se encuentra estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Panamericana. Cuenta con un año de experiencia profesional, además de estar vinculado al área de litigio civil y mercantil, así como en materia de amparo. Se desempeña principalmente como litigante en las juntas de conciliación y arbitraje y juzgados laborales. También contamos con la presencia de la maestra Dulce Paulina Paricio Luna. Ella es egresada de la licenciatura en Derecho y cuenta con una maestría en Derecho Laboral Mexicano por la Universidad Panamericana. Cuenta con ocho años de experiencia profesional. Actualmente se enfoca en su práctica, su práctica principalmente en abogada litigante ante las juntas de conciliación y arbitraje y juzgados laborales, así como también en todo lo concerniente en materia de amparo y subcontratación. El registro de prestadoras de servicios ante el registro especializado de prestadoras de servicios u obras especializadas. Pues muy bien. Con gusto les cedemos la palabra a nuestros invitados de esta tarde. Adelante, maestra. Adelante, Juan Carlos. Bienvenidas y bienvenidas. ¿Ya estoy proyectando? Todavía no. ¿Todavía no? No. Si gusta intentar nuevamente con el botón de compartir. Sí. No me deja compartir. No. No. Si pudiera volver a entrar en el botón de compartir, me podría ir. Listo. Adelante. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, nosotros somos el equipo de Quilabogados y justamente vamos a exponer sobre las relaciones laborales y obligaciones patronales de las instituciones de asistencia privada. ¿Podría ayudarme con la diapositiva? Muchas gracias. Justamente consideramos pertinente hablar sobre el origen del derecho laboral en México. Tiene un origen particular a diferencia de otros en el mundo y es justamente por un origen revolucionario, un origen histórico. Justamente como en la época de la revolución había una, digamos, una negación de los derechos laborales y había prácticamente una situación de explotación a través de esta situación histórica tan convulsa para el país. Hay un surgimiento de una contraposición de una forma de remediar esto que justamente se materializa en el derecho laboral. En el derecho laboral mexicano vemos que justamente a diferencia de otros países tenemos bastante protección para el empleado justamente porque a través de este, digamos, este pasaje histórico entendemos que el trabajador está en una situación de subordinación frente al patrón. Entonces justamente el derecho laboral parte de la premisa de que el trabajador está en una situación de desventaja y que de alguna u otra forma el derecho tiene que proteger en mayor medida en esta relación que si viene es de dos personas tiene que proteger en mayor medida al trabajador por esta situación particular. a esto en derecho le llamamos derecho social que es una rama independiente de la pública y de la privada. Justamente vemos que aquí citamos uno de los principios en los cuales se materializa esta característica que vamos a ver alrededor de toda la materia que es justamente la estabilidad del empleo. Uno de los fines principales del derecho al trabajo en México es que la mayoría de los bueno más bien se presupone que la relación de trabajo es indeterminada y que justamente tiene que en la medida de lo posible digamos mantenerse en el tiempo tiene que poder el trabajador desarrollar este trabajo la mayor cantidad del tiempo posible que él desee. También lo vemos en otro principio que va a regir la interpretación en esta materia que es justamente el indubio pero operario que es que ante la duda de interpretación de una norma o de una situación en concreto siempre se va a preferir la interpretación que beneficie más al trabajador a contraposición de otras materias en derecho donde regirán otro tipo de normas. ¿Me podrías apoyar con la siguiente diapositiva? Muchas gracias. Justamente por esta situación en la relación laboral a diferencia de otras relaciones contractuales se puede presumir solamente con que se cumplan algunos de los elementos justamente los elementos que establece la ley federal del trabajo es el trabajo que establece que cualquiera que sea el acto que le dé origen es justamente que tiene que ver una prestación de trabajo digamos personal tiene que haber una subordinación y tiene que ser a cambio de un salario justamente con que solamente se cumpla con uno de estos elementos se va a poder presumir por ejemplo ahora en un juicio y antes en un proceso de arbitraje ante las juntas se va a poder presumir una relación laboral aún y esto es muy importante aún y cuando no exista un contrato por escrito y no se hayan establecido todas las relaciones o incluso como vamos a ver más adelante incluso si se pactan digamos disposiciones donde el trabajador renuncia a derechos laborales que son mínimos incluso en esa situación se van a tener por no puestas entonces digamos la relación laboral es el núcleo del derecho laboral mexicano y es la institución que más va a proteger ¿me podrías ayudar con la siguiente diapositiva por favor? Muchas gracias Gracias por la introducción Juan y bueno ya que quedó establecido que el derecho laboral es un derecho social y que justo se guía con normas muy en específicas que no sigue ni el derecho público ni el derecho privado en general vamos a empezar a hablar de las figuras figuras afines de la prestación de servicios profesionales es la siguiente diapositiva por favor elaboramos una tabla en donde justo vienen estas dos distintas figuras porque es muy común interpretar muchas veces una relación laboral como un contrato de prestación de servicios profesionales y viceversa esto porque muchas veces es por ignorancia y otras tantas también porque pues de esta manera muchos patrones evitan sus obligaciones entonces tenemos que una relación laboral es competencia 100% de la ley federal del trabajo y del derecho laboral mexicano y una prestación de servicios que es un contrato en materia civil y que sigue otro tipo de normas muy distintas a las laborales en materia civil y no laboral entonces la primera diferencia que tenemos es que una relación laboral el patrón tiene la obligación de proporcionar las herramientas de trabajo a sus trabajadores en contraposición de una prestación de servicios profesionales el contrato que se celebra el objeto que se pretende alcanzar por virtud de ese contrato se va a llevar a cabo por medio de sus propias herramientas sus propios medios tenemos también la segunda característica que es una establecer una jornada de trabajo en específico las jornadas de trabajo las podemos dividir en tres que es una jornada diurna nocturna o mixta y atendemos a los mínimos y máximos legales que pueden ser de 8, 7 o 7 horas y media para computar con esta jornada de trabajo esto es importante porque en este tiempo en específico en un lugar determinado este trabajador siempre va a quedar a expensas de su patrón esto que quiere decir como bien lo mencionaba Juan al principio de la exposición una relación de subordinación y bueno pues le puede dar órdenes instrucciones de cómo llevar a cabo su trabajo en la prestación de servicios profesionales no es así nadie te puede dar indicaciones de cómo llevar a cabo ese contrato por el cual fuiste contratado y tienes 100% la autodeterminación del tiempo para el desarrollo de tus actividades no hay mínimos no hay máximos no hay horas extras no hay una hora de entrada o de salida de una hora de comida es 100% autodeterminación de la persona que lo lleva a cabo en una relación laboral en el tercer elemento tenemos que sigue las instrucciones de sus superiores como ya lo comentamos la subordinación que es un elemento muy importante y muy característico de todas las relaciones laborales en este punto me gustaría ser muy enfática y que quede muy claro y en la prestación de servicios profesionales hay 100% independencia en el desarrollo de las actividades de ejercer en la relación laboral el cuarto elemento es que a contraprestación de ese servicio se recibe el pago de un salario es lo que conocemos como salario y en la prestación de servicios profesionales el nombre correcto por la contraprestación de ese contrato es un pago de honorarios el siguiente elemento de la relación laboral es que como toda entrada y salida de dinero en las personas físicas en este país se tiene que pagar impuestos se tiene que enterar al fisco y el patrón tiene la obligación de pagar de retener en primera instancia el impuesto y después enterarla al fisco es lo que conocemos comúnmente como el impuesto sobre la renta el ISR y en la prestación de servicios profesionales el responsable de pagar los impuestos es 100% la persona que brinde ese servicio la relación laboral el último elemento que tenemos es que 100% va a gozar de seguridad social es una de las obligaciones obrero patronales que tienen que cumplir todos y cada uno de los patrones aquí en México y en una prestación de servicios profesionales no existe esta obligación no goza de seguridad social no tiene nadie que inscribir esta persona ante el instituto mexicano del seguro social y demás me ayudan con la siguiente diapositiva por favor muchas gracias esa es la siguiente si buenísimo muchas gracias si y justamente esto nos lleva a introducir el concepto del empleado en la relación laboral que si bien por una parte la relación laboral se compone por el trabajador y por otra el patrón vemos que de acuerdo a la ley el trabajador es la persona física que presta a otra un trabajo personal y subordinado con trabajo personal se refiere a que este trabajo tiene que ser llevado a cabo por la persona y no por una persona ajena a la relación laboral o por mandato de esta persona o sea a través de otra persona tiene que ser personal se entiende como cualquier actividad humana ya sea intelectual o material el trabajo puede ser sumamente diverso y no solamente digamos se encuadra como a por ejemplo un trabajo de obrero o demás sino que ahora hay muchas nuevas formas de trabajo como puede ser el teletrabajo que ya no es materialmente de la misma naturaleza sino que tiene un índole mucho más intelectual y a través de tecnologías de la comunicación entonces va en constante transformación pero esos son los elementos esenciales dentro de los trabajadores se va a dividir entre los sindicalizados y no sindicalizados y de confianza y de no confianza los cuales pueden ser sindicalizables me podrías apoyar con la siguiente por favor muchas gracias los trabajadores de confianza son aquellos que cumplen con funciones de dirección inspección vigilancia o fiscalización siempre que tengan un carácter general y cuando se relacionen con trabajos personales del patrón dentro del establecimiento es muy importante que mencionar que hay algunos trabajos que no precisamente pueden ser considerados de confianza y que no precisamente se nos vendrían a la mente con esta definición como podría ser en un despacho por ejemplo como el nuestro la secretaria que por su propia naturaleza del cargo tiene a su manejo tiene a su cargo información sensible como podría ser justamente de fiscalización podrían ser las cuentas podría ser justamente una información delicada en cuestión de dirección y que por esta naturaleza el derecho laboral le va a dar otro tratamiento a estos trabajadores sobre todo con una relevancia en el momento de la rescisión de la relación laboral también es importante mencionar que los directores administradores y o gerentes serán considerados representantes del patrón aún y cuando justamente muchos de esos trabajadores de confianza pueden digamos por ejemplo un director de una empresa a su vez está dando órdenes a empleados y no es que se haga una relación laboral independiente sino que más bien es una continuación de la se considera del primer patrón digamos a cargo de quien vienen las órdenes entonces no solamente en algunos casos los trabajadores de confianza también van a actuar por representación del patrón y eso nos lleva al concepto jurídico del patrón que es una persona física o moral que utiliza los servicios de una o de varias personas y también aquí hay una diferencia muy importante con el trabajador el trabajador solo es una persona física y el patrón puede ser una persona física o moral entonces y moral en sentido amplio no solo no solo empresas sino también justamente asociaciones civiles me podrías apoyar con la siguiente diapositiva por favor gracias Juan entonces bueno lo que nos lleva también a tocar el punto de las principales obligaciones de los patrones en México que pues todo patrón en teoría tiene la obligación de llevar a cabo todas y cada una de estas obligaciones siendo las que vamos a mencionar las mínimas pero bueno también tomando en cuenta de que hay otras más nosotros consideramos parte de las más importantes como tener reglamentos y normas oficiales tener el conocimiento perdón de reglamentos y normas oficiales mexicanas para poder llevar a cabo en materia de trabajo toda esta aplicabilidad dentro de los centros de trabajo el segundo punto sería pagar a los trabajadores tanto sus salarios como el pago de utilidades y en su caso indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes estos tres puntos los manejamos de esta manera porque responden a reglas muy específicas entonces tienen que cumplir con este tipo de normas para llevar a cabo tanto la integridad de los salarios como les mencionaba también el pago de las utilidades en su momento y si es el caso con algunos trabajadores indemnizaciones después tenemos que tenemos también que tener los elementos suficientes para que nuestros trabajadores desarrollen sus labores por medio de las herramientas que los patrones les proporcionan es obligación de todos los patrones proporcionar estas herramientas para que se llegue a la finalidad del trabajo con el que se contrató al trabajador sino no hay manera en la que se pueda cumplir con esto posteriormente proporcionar un lugar seguro digno e higiénico para cada trabajador esto consiste en espacios seguros contemplando también que en la plantilla de trabajadores tenemos o podemos tener personas con discapacidades entonces cumplir también con todos los lineamientos para que ellos formen parte de nuestra plantilla de trabajadores y de nuestro centro de trabajo y se puedan desarrollar en él proporcionar las herramientas tener suficientes asientos que estos asientos sean actualmente ergonómicos y bueno también contar con condiciones mínimas como botiquines alarmas para incendios brindar asesoría a nuestros trabajadores para que puedan llevar a cabo primeros auxilios o también en su caso proporcionarles proporcionarles los ¿cómo se dice? los cursos perdón en materia profiláctica para que los puedan desarrollar también en dado caso de que tengamos una incidencia en este caso y bueno proporcionar capacitación y adiestramiento volvemos a lo mismo en primeros auxilios y profilácticos y no solamente eso también para que puedan seguir potencializando todas aquellas capacidades que tienen y por las cuales los contratamos y puedan seguir estudiando y creciendo todas sus aptitudes la siguiente por favor conceder a los trabajadores permisos y licencias para una materia que está ahorita muy en boga puedan ejercer su derecho al voto muchas veces también como en calidad de ciudadanos los trabajadores pueden participar en el servicio de jurados electorales tener vida sindical lo cual implica también formar las convicciones de sus respectivos sindicatos la licencia de maternidad y también de paternidad y bueno pues tenemos también muchos trabajadores que desgraciadamente tienen hijos con padecimientos de cáncer los cuales necesitan también un análisis y un desarrollo médico con consultas y cuestiones que a los trabajadores les implican tiempo entonces también es necesario que esto se haga el conocimiento de los patrones y los patrones desarrollen un esquema y puedan brindar a estos trabajadores esos permisos y esas licencias para poder apoyar a sus familiares con cáncer y bueno también otras enfermedades también tenemos que pues en todos los centros de trabajo no se puede fomentar la violencia entonces necesitamos también llevar a cabo los protocolos para erradicar la violencia laboral esto es también parte de las normas oficiales mexicanas emitir constancias a los trabajadores cuando estos lo requieran para los fines también que ellos estén buscando hacer difusión entre los trabajadores todos aquellos instrumentos que debemos de contener en los centros de trabajo respecto de los reglamentos disposiciones de seguridad higiene salud y ambiente del trabajo los contratos colectivos de trabajo los procedimientos de consulta sindical etcétera y pues también reservar espacios físicos para actividades de los trabajadores en cooperativas para cuestiones sindicales para cuestiones recreativas culturales deportivas etcétera y como ya lo mencionamos hace rato realizar las deducciones y retenciones salariales para reportarlas ante el SAT esos son digamos los principales la siguiente por favor tenemos tenemos también que en materia de inspecciones cuando lleguen nuestros por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social a llevar a cabo una inspección laboral necesitamos también estar atentos a que estas personas pasen a los centros de trabajo y desarrollen los fines de la inspección laboral entonces tenemos que permitir la inspección y vigilancia respecto de estas autoridades y facilitarles toda la documentación que nos requieran no nos podemos negar no podemos decir que no tenemos que coadyuvar con ellos es muy importante también lo que mencionábamos afiliar a los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social Infonavit y Fonacot esto es parte de las obligaciones sobre o patronales más importantes y que se deben de cumplir proporcionar protección a mujeres embarazadas y menores de edad según sea el caso integrar todas las comisiones mixtas que nos requiere la ley federal del trabajo permitir a sus trabajadores el ejercicio libre de una vida sindical y no intervenir en esta evitar propaganda tanto política como religiosa también es muy importante y tener todos los documentos de todos nuestros trabajadores en orden y en regla como lo son los contratos individuales de trabajo el pago de las nóminas de su personal los contratos colectivos a los que estamos sujetos los comprobantes de pago de por ejemplo prestaciones como el PTU o vacaciones prima vacacional donde se identifique total y transparentemente todo el pago de este tipo de prestaciones y la siguiente por favor gracias si justamente como veíamos este Paulina al incumplimiento de estas diversas obligaciones que establece la ley federal de trabajo y otro tipo de normas como pueden ser las NOMS a los patrones digamos que se puede dar dos tipos de individualización de la sanción de la norma que se puede dar por una parte por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de inspecciones las cuales ante el incumplimiento de una de estas disposiciones vigentes y aplicables al patrón y según la naturaleza del negocio que se desarrolla se puede derivar en multas y tenemos la segunda que es justamente ante el incumplimiento individual de un trabajador o de varios él puede exigir puede ejercitar la acción a través de los órganos jurisdiccionales que ahora son los tribunales laborales tanto locales como federales y anteriormente esta función la cumplían las juntas de conciliación y arbitraje locales y federales pero a través de la reforma bastante reciente se ha cambiado y ahora son autoridades jurisdiccionales estas multas se pueden imponer justamente como mencionaba por ejemplo una de las obligaciones que mencionaba mi compañera Paulina ante el pago por ejemplo del PTU o un cálculo erróneo del PTU justamente se puede derivar puede derivar en una denuncia anónima o simplemente una visita al azar de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social al centro de trabajo el centro de trabajo justamente estas obligaciones que esta obligación que escribió mi compañera de mantener los registros que pueden ser digitales o físicos se tienen que exponer al visitador de la Secretaría y en caso de que la Secretaría evaluando la información que se le haga llegar y que se le facilite considere que hay un incumplimiento a la obligación impondrá una multa las cuales pueden variar bastante aunque son bastante cuantiosas y por ejemplo también eso es por una parte digamos como las obligaciones que tirar la ley federal pero también se puede dar sobre el incumplimiento de una NOM como puede ser la NOM 035 la 037 sobre condiciones de higiene en el centro de trabajo y en el tema de las NOM es bastante importante mencionar que va a depender del giro del negocio las que le son aplicables hay algunas que son aplicables a todos los centros de trabajo como la 035 sobre el teletrabajo sobre los riesgos psicosociales pero y sobre seguridad de higiene pero van a haber algunas que dependiendo del giro le van a ser aplicables a un centro en específico y a otros no tendrían por qué observarlo y también es importante mencionar que estas NOM son de son de aplicación en toda la república y sería todo por mi parte podría ayudarnos con el dispositivo gracias 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 Juan retomando un poco el tema de las inspecciones laborales es apropiado decir que la única autoridad que puede llevar a cabo una inspección laboral es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es la única secretaría facultada para poder llevar a cabo estas muchas veces me ha tocado que me preguntan oye si va a venir el Instituto Mexicano del Seguro Social inspeccionarme no o sea si bien tenemos que cumplir con cierto tipo de obligaciones en materia de seguridad social y se tiene que enterar al IMSS esta no es una autoridad facultada para llevar a cabo inspecciones la única que puede llevar a cabo inspecciones en materia laboral es como lo mencionamos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social esto es importante porque siempre tenemos que llevar a cabo la verificación cuando nos tocan a la puerta en nuestro centro de trabajo para realmente corroborar que sea un inspector por parte de la Secretaría quien va a desahogar dicha diligencia una vez hecho esto pues bueno o sea lo dejamos pasar y como lo mencionamos hace rato es parte de las obligaciones de los patrones poner a su disposición todas y calla de ellos de los documentos como bien menciona Juan de manera digital o en físico para que se cumplan los requisitos y el desahogo de la inspección entonces tenemos que las principales materias para una inspección van a ser siempre en condiciones generales de trabajo en seguridad y salud en el empleo capacitación y adiestramiento de los trabajadores en materia de subcontratación y otras materias reguladas por la legislación laboral que por su importancia si lo requieran y también dependiendo del área o el desarrollo de la empresa que estén visitando estas inspecciones las podemos dividir en dos nosotros las conocemos como inspecciones tanto ordinarias como extraordinarias las inspecciones ordinarias las dividimos en tres es importante mencionar que las inspecciones ordinarias no se practican como no tienen un orden de práctica en específico en teoría la Secretaría del Trabajo y Previsión Social tiene un sistema que de manera aleatoria selecciona una empresa y la manda a su inspector para que dicha persona lleve a cabo la visita en el centro de trabajo y lleve a cabo la inspección las las inspecciones iniciales se realizan por primera vez en un centro de trabajo o por la ampliación de este mismo centro de trabajo las las inspecciones periódicas se efectúan con intervalos de 12 meses aproximadamente este término se puede ampliar o se puede disminuir de acuerdo con la evaluación de los resultados ya que las inspecciones periódicas se derivan de las inspecciones iniciales y para qué para qué nos señalan una inspección periódica bueno justo para continuar con una inspección inicial y tenemos también las inspecciones de comprobación que estas a su vez se llevan a cabo cuando se requiere constatar el cumplimiento de las medidas emplazadas y ordenadas previamente por las autoridades esto qué significa las inspecciones en materia de comprobación es porque claramente ya llevamos a cabo una anterior hay una inspección que le antecede ya tenemos un acta y una resolución por parte del inspector que nos hizo saber en qué llevó a cabo el desahogo de esa inspección en qué materia y los extremos que busca acreditar con esa con esa inspección saca como tal un cuestionario y en ese nos señala si damos cumplimiento o no estamos dando cumplimiento a lo que nos requiere entonces si nos solicita por ejemplo que exhibamos nuestros contratos individuales de trabajo de nuestra platilla de trabajadores y no exhibimos estos contratos posteriormente puede recaer una inspección de comprobación para que en determinado tiempo nosotros podamos juntar estos contratos individuales de trabajo que es una de las obligaciones que tenemos como patrones y ver que efectivamente lo estemos cumpliendo y no seamos reincidentes en una cuestión que ya nos había solicitado la autoridad que de cierto modo pues demos cumplimiento y si no lo hacemos pues somos reincidentes y como ya nos mencionaba Juan en la diapositiva pasada nos va a seguir multando ahora ojo las multas que se ponen en las inspecciones iniciales y periódicas en dado caso de caer en algún incumplimiento son relativamente menores a las que pueden ser en materia de comprobación esto que quiere decir que si somos reincidentes el ejercicio de la multa en cuestión va a ser todavía más severa va a ser todavía más alto incluso el doble o el triple y bueno tenemos también las inspecciones extraordinarias estas inspecciones se van a practicar cuando la autoridad tenga conocimiento de algún siniestro o accidente dentro del centro de trabajo y o sea es muy muy obvio no o sea no necesitamos que nos llegue como tal un citatorio como si en las inspecciones anteriores en las que explicaba en estas extraordinarias llega directamente la autoridad a ver qué es lo que está pasando y a pues calificar si efectivamente tenemos algún siniestro o algún accidente derivado de algún incumplimiento por parte del patrón dentro del centro de trabajo y cuando el patrón presente información falsa ante alguna autoridad o inspección previa que suele pasar y por último cuando exista como tal una denuncia anónima por parte de algún trabajador no necesariamente tiene que ser alguien dentro de la fuente de trabajo puede ser también un tercero ajeno a esta que lleva a cabo una denuncia porque sabe de diversos incumplimientos dentro de determinado centro de trabajo o que deriven de ciertas prácticas de alguna empresa y la siguiente por favor muchas gracias y justamente de las de las sanciones que mencionamos también están las que una autoridad jurisdiccional puede individualizar y en este caso el trabajador ante el cumplimiento de algunas obligaciones puede ejercitar una acción judicial para pedir ya sea su cumplimiento forzoso o una indemnización por ejemplo en este rubro entraría un despido injustificado justamente como veíamos uno de los principios rectores de la materia laboral es la estabilidad en el empleo y solamente da algunas causas en específico en las cuales el patrón puede rescindir al empleado sin responsabilidad es decir sin tener que indemnizar y en este caso ante un despido injustificado y una controversia digamos privada el empleado puede acudir a la autoridad judicial para solicitar ya sea la reinstalación en el trabajo o la indemnización es importante mencionar que derivado de la reforma laboral no se acude directamente a la autoridad jurisdiccional sino que es obligatorio una instancia conciliatoria esta instancia conciliatoria está pensada para desahogar de manera más 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 pronta los juicios y es más sin llegar al juicio es una instancia perjudicial donde justamente el empleado y el patrón pueden conciliar sin necesidad de llegar a dirimir la controversia frente a un juez y justamente aquí pensamos pertinente poner las prescripciones más importantes para los juicios y el trabajador contará con un año a partir de que es exigible una obligación laboral como puede ser por ejemplo el pago del salario puede ser otro tipo de obligaciones para reclamar el pago en juicio muchas veces se da el caso en el cual se despide a un empleado y no se le da la última quincena no se le pagan ciertos conceptos o no se le no se le reconocen algunas prestaciones que ya habían devengado como pueden ser este días generados ya de vacaciones o de otra índole algunas incluso prestaciones extralegales y justamente se cuenta con un año a partir de que es exigible para poder ejercitar la acción judicial y poderlo exigir en juicio o por esta vía conciliatoria y por otra parte contamos con un periodo de dos años para reclamo de indemnizaciones por riesgos de trabajo y bueno creo que de mi parte sería tú me podrías ayudar con otra diapositiva por favor gracias perfecto ahora llegamos al reglamento interior de trabajo que como tal se define como es básicamente un instrumento un documento como tal el cual debe de contener las distintas disposiciones que tienen obligación de cumplir tanto los trabajadores como los patrones y que establecen la forma en la que se deben desarrollar los servicios que van a prestar y la imposición de sanción en caso de algún tipo de incumplimiento por parte de alguna de estas partes y bueno se debe formular mediante una comisión mixta así es como lo indica la ley federal del trabajo y esta se conforma exactamente por el mismo número tanto de representantes del patrón como representantes de los trabajadores es importante decir que este documento surte efectos una vez que se deposita ante el centro federal de conciliación y registro laboral esta también voy a hacer un paréntesis en este punto porque muchas veces los patrones llevan a cabo sus reglamentos interiores de trabajo lo ponen a disposición de los trabajadores lo hacen del conocimiento de todos y cada uno de ellos pero no lo hacen del conocimiento de la autoridad competente entonces si este documento no está depositado en el centro federal no va a surtir los efectos que realmente pues estamos buscando ¿no? y bueno también la ley nos impone una serie de requisitos mínimos que debe de contener este documento esto no quiere decir que sean los únicos extremos que se pueden alcanzar siempre y cuando estén como bajo las normas laborales y no excedan estas pero podemos incluir muchas otras cosas y bueno pues tenemos como mínimos el lugar de aplicabilidad que debe siempre de especificarse en qué centro de trabajo va a regir ese contrato individual de trabajo perdón ese reglamento interior de trabajo porque muchas veces tenemos patrones que tienen distintos domicilios distintos centros de trabajo y pues o sea conforme el centro de trabajo puede haber variaciones en este documento entonces bueno es el lugar en el que va a surtir efectos ese documento en dicho documento pues se van a establecer las condiciones mínimas de trabajo y cómo se pretende desarrollar sabemos que los trabajadores por ejemplo deben de tener una hora de entrada y de salida y también deben de interrumpir sus labores para tener un descanso entonces aquí en este documento es donde podemos desarrollar cómo van a cómo va a llevarse a cabo esa entrada cómo va a llevarse a cabo esa salida cómo va a llevarse a cabo ese descanso muchas veces los incluyen en los contratos individuales de trabajo y pues si bien no hay una restricción para ponerlo ahí consideramos que no es el documento idóneo para llevar a cabo este desarrollo este tipo de cuestiones nos podemos ampliar y tanto queramos en el reglamento interior de trabajo otra de las condiciones mínimas que debe de contener es la limpieza cómo se debe llevar a cabo la limpieza del área de trabajo el lugar y día de pago a los trabajadores las normas mínimas en materia de seguridad y higiene que debe contener el centro de trabajo cierto tipo de obligaciones tanto de los trabajadores para poder llevar a cabo también sus permisos y sus licencias cuáles son las instancias que deben de agotar para que sean concedidas porque si bien es uno de sus derechos pues también es una de sus obligaciones llevar a cabo el proceso para que estas les sean otorgadas las disposiciones disciplinarias es muy importante porque pues muchas veces tenemos faltas por parte de los trabajadores y no sabemos bien cómo regularlas entonces en este caso es una herramienta muy útil desarrollar como pues todas aquellas disposiciones disciplinarias por parte de incumplimiento de algunos de los trabajadores y el tipo de sanción que le recaería en caso de que pues se ponga en el supuesto y pues bueno esos son como los elementos mínimos como bien les mencionaba estos no son limitantes se pueden extender se pueden desarrollar más a nosotros los laboralistas nos gusta decir que el reglamento interior de trabajo no puede ser un documento genérico tiene que ser como un traje a la medida se tiene que estudiar muy bien a la empresa en la que se pretende aplicar para justo llevar a cabo el desarrollo correcto y pertinente de todos aquellos mínimos que debe contener para que surtar realmente los efectos que se está buscando con el documento y con la aplicabilidad del mismo si no pues será un documento más con el que vamos a contar pero no va a ser una herramienta útil que podamos contener en nuestros centros de trabajo con los trabajadores y pues con los mismos patrones entonces pues con esto damos fin a nuestra presentación y pues no sé si tengan alguna duda muchas gracias maestra dulce paulina al licenciado juan carlos román les invitamos a que si tienen alguna duda puedan también contactarse con ellos están sus datos de contacto aquí en la presentación y si nos permiten compartir dicho material para que las instituciones puedan tenerlo como material de consulta sería muy importante para nosotros maestra sí claro que sí con todo gusto muchas gracias perfecto tenemos algunas preguntas ¿hay algún protocolo que se deba seguir para generar el protocolo para la erradicación de violencia laboral? sí sí tenemos este como bien lo mencionaba al principio en materia laboral siempre tenemos que respetar los mínimos y los máximos porque es una materia social que se rige bajo otras normas si bien tenemos que respetar cierto tipo de parámetros mínimos para poder desarrollar este instrumento exactamente pasa lo mismo como lo que explicaba con el reglamento interior de trabajo este contiene elementos mínimos que se deben de respetar pero o sea lo podemos desarrollar tan amplio como querramos y siempre y cuando esto no contrarie las mismas normas tanto derecho laboral como en general toda la maquinaria jurídica y no vaya a encontrar las buenas costumbres y la moral muchas gracias la siguiente pregunta para la regularización de contrato es decir que todos tengan el suyo se hace desde el ejercicio actual o se puede hacer con la fecha en la que la persona se integró a su empleo así haya sido hace algunos años para regularizar el contrato o sea para reconocer condiciones distintas quiero suponer ¿no? este si muchas veces pasa que celebramos los contratos de trabajo con mucho tiempo de anticipación y pues obviamente las condiciones laborales cambian es importante también mencionar en este punto que las condiciones laborales mínimas nunca pueden ir a la baja siempre tienen que ir a la alza en el momento en el que cambiamos condiciones laborales voy a decir un ejemplo como las vacaciones y ponemos menos vacaciones de las que al trabajador le corresponden o sea nos vamos para abajo el trabajador puede dar por rescindido el contrato de trabajo este y nos puede demandar entonces no no recomiendo hacer actualizaciones nunca en cuestiones mínimas sino siempre a la alza y como bien lo mencionaba pues con el paso del tiempo las relaciones laborales pues cambian y las condiciones de los trabajadores también entonces en todo caso de que se quiera llevar a cabo una actualización de estas claramente se puede hacer se puede celebrar este un nuevo contrato de trabajo pero reconociendo la fecha de antigüedad del trabajador o sea es decir si celebramos ese contrato hace 10 años se pone en una cláusula en el que se especifica que se reconoce como fecha de entrada del trabajador justo la de hace 10 años y que pues independientemente de la fecha en la que se firma ese nuevo documento o en su defecto se puede celebrar también un adendum al mismo contrato que dio origen a la relación laboral muchas gracias la siguiente pregunta ¿los contratos también se deben validar en conciliación? no los contratos individuales de trabajo si bien como les mencionaba es una de las obligaciones que tiene el patrón de conserva en los centros de trabajo e individualizar por cada uno de sus trabajadores es 100% una de las obligaciones nosotros recomendamos siempre que así se haga también pero a contrario con los trabajadores no es necesario que se celebre un contrato individual de trabajo con el patrón para que se compute la relación laboral entonces o sea esto como mencionaba Juan también en la parte inicial de la presentación las normas laborales siempre van a beneficiar a los trabajadores entonces si el patrón incumple con la obligación de tener por escrito su contrato individual de trabajo no importa con que se computen las condiciones laborales mínimas que ya también Juan nos había explicado que son básicamente tres que es un trabajo individualizado que atienda una subordinación y que reciba una contraprestación llamada salario si se computan básicamente estas tres hay otras más pero estas son las más importantes hay una relación laboral aunque no tengamos un contrato individual de trabajo entonces para evitar algún precedente en algún juicio o algo algún contratiempo en alguna inspección laboral siempre vamos a recomendar que los contratos se celebren por escrito y se tenga el archivo de todos y cada uno de nuestros trabajadores muchas gracias la siguiente pregunta el servicio de cuidados de enfermeros a domicilio ¿en qué apartado clasificación de trabajadores quedan? Los trabajadores me parece que es un trabajo especial pero no o sea no entiendo bien cómo en qué clasificación de trabajadores no sé Verónica Mendoza Gómez ¿podrías apoyarnos activando tu micrófono por favor? Sí buenas tardes bueno mi pregunta es que hay trabajadores que son de confianza hay trabajadores que son de manilla permanentes ellos en qué los cuidadores el servicio de cuidados a domicilio ya sea de enfermería o de cuidadores ¿cómo quedan clasificados esos trabajadores? Ok es una gran pregunta si quieres que hay uno Sí Sophie gracias no no son no son trabajadores no están los cuidadores como enfermeros a domicilio no es un trabajo especial regulado por la por la ley federal del trabajo o sea ellos pueden pueden catalogarse como empleados si si están contratados directamente digamos no sé por una clínica especializada que al final preste servicio de domicilio a un cliente a un tercero ese podría ser un una clasificación de empleado pero la cachucha del patrón no sería quien recibe esos cuidados este medicinales sino sería la propia institución que lo lo manda o lo pone a disposición ahora si nosotros el cliente recibe o decide contratar a un cuidador especial o a una enfermera para que preste un servicio no sé un día a la semana durante una noche pues no sería un esquema de trabajo sería un esquema de prestador de servicios como lo abordaron al inicio de la presentación ¿por qué? porque en realidad es un servicio que es ocasional en donde pues el cuidador va al domicilio pues con sus propias herramientas con su propio uniforme nosotros no le proporcionamos pues ni comida ni los instrumentos y además en todo caso pues le pagamos un honorario por la prestación de ese servicio en particular ¿sí quedó Verónica? Sí perfectamente entendido gracias gracias a ti muchas gracias la siguiente pregunta buenas tardes ¿podrían explicar los diferentes tipos de contratos laboral y específicamente la diferencia entre el sujeto a periodo de prueba y el de capacitación? Sí claro estamos entonces es contrato de sujeto a periodo de prueba y de capacitación inicial ¿verdad? ok en los tipos de contrato prácticamente la división que se hace atiende a la temporalidad entonces como bien mencionan los contratos por tiempo a prueba dependiendo el tipo de persona que vamos a contratar la ley federal del trabajo nos establece también tanto un mínimo como un máximo para poder celebrar este documento este contrato como bien mencioné el título es poner a prueba las capacidades del trabajador para ver si efectivamente cumple con ellas para poder celebrar un contrato por tiempo indeterminado que en teoría y genéricamente hablando los contratos van a tener efectos por tiempo indeterminado salvo que se indique lo contrario y el periodo a prueba este es un contrato individual de trabajo en el cual establece en una de sus cláusulas un periodo por tiempo a prueba en el que igual pones a prueba las capacidades y aptitudes del trabajador para ver si se cumple y en consecuencia no se debe celebrar uno nuevo sino que da pie o sea en todo caso de que se quiera continuar con la relación laboral da pie a la continuidad de la misma entonces digamos que en uno se dividen en dos y en otro pues se celebra en un mismo instrumento muchas gracias maestra la siguiente pregunta de manera específica nos interesa mucho saber cómo manejar frente al trabajador el plazo de 30 días de prueba y si no cumple el perfil informarle que se dará por terminado el contrato 30 días de prueba ajá bueno o sea pues justo se estableció que el trabajador tiene esa temporalidad para demostrar si cumple con las aptitudes necesarias para desarrollar las funciones por las cuales él está contratando pero tenemos que ver si efectivamente es el puesto de este trabajador cumple con el tiempo de 30 días en específico porque muchas veces nos vamos con la pinta de que como que es un conocimiento general que los contratos deben de ser de 30 días sino necesariamente entonces necesitamos ver si este este trabajador en específico el puesto que va a ocupar del cual se desprende si efectivamente se puede celebrar por 30 días y si no se quiere continuar con la relación laboral con este trabajador entonces lo que se aconseja es que el día que termina la relación laboral o sea el día 30 se celebre un convenio de terminación de relación laboral con un finiquito el pago del finiquito de los 30 días lo que logró general en cuanto a sus prestaciones si se le debe salario lo que se compute de esos tres meses de vacaciones prima vacacional aguinaldo se le tiene que pagar y pues que firme los documentos de terminación y eso sería básicamente todo muchas gracias siguiente pregunta el plazo de prueba de 30 días puede ser mayor de 30 días para puestos operativos que no sean puestos gerenciales y directivos es que necesitaría examinar bien las aptitudes de el desarrollo de ese puesto porque como bien lo indicábamos también en las diapositivas nosotros le podemos poner un nombre pero realmente responde a la naturaleza que se está desempeñando por ejemplo como mencionaba Juan en la presentación una secretaria que es una trabajadora de confianza este pues o sea derivado como del mismo desempeño de sus labores o el ejercicio de sus funciones es que se le da el nombre y podemos realmente categorizar el puesto pero así como de que dar una respuesta muy concreta así es un poco complicado y peligroso muchas gracias siguiente pregunta ¿se recomienda hacer un nuevo contrato por tiempo determinado cuando se terminó el primero? ¿un contrato por tiempo determinado cuando se es que los contratos por tiempo determinado son son peligrosos si me permite el comentario porque la naturaleza de ese contrato va a ser llevar a cabo o culminar con alguna obra determinada entonces en teoría pues esa obra para la cual yo contrato a esta persona tiene como punto un inicio de referencia y un fin entonces en ese en ese lapso es cuando se tiene que llevar a cabo el desarrollo de sus funciones por los cuales yo lo estoy contratando entonces lo más recomendable es que esa relación laboral termine cuando termine el objeto de la obra por el que se le está contratando entonces muchas veces se incluye en el clausulado que esta esta obra determinada inicia en fecha tal y va a culminar en fecha tal ¿no? y muchas veces nos hemos encontrado en la práctica en la que pues la obra para el cual se contrató esta persona no termina en el término en el que se indica en el cláusula del contrato entonces empezamos con rollos ¿no? y a preguntar justo de oye ¿puede extender este tiempo? y lo recomendable es que no porque se puede caer en alguna especie de simulación de relación laboral con el cual se vean interrumpidas los derechos a los que tiene el trabajador por virtud de la celebración de contratos entonces esto o sea de entrada ya nos pone como en un peligro ¿no? en un riesgo sin embargo muchas veces pues o sea sí sucede que la obra se retrasó no sé por ejemplo en construcción es muy común ¿no? de que pues de repente con esto del calentamiento global hay lluvias que no tienen que pasar en ciertos meses y pues eso interrumpe por ejemplo ciertas obras ¿no? entonces interrumpe también el trabajo de este tipo de trabajadores y pues el tiempo se tiene que extender entonces es muy importante también analizar la naturaleza de la obra para ver si efectivamente uno cumple con la condición de ser un contrato por obra determinada y dos este realmente pues ver las posibilidades si son realmente necesarias para que se dé una continuación de esa relación entonces no daríamos por terminar la relación se entendería como una continuidad pero lo tendríamos que celebrar por medio de un addendum ¿por qué? porque como yo les mencionaba al principio por regla general todos los contratos individuales de trabajo atienden a que son por tiempo indeterminado entonces hay modalidades de contratos como este pero si esa continuidad se da podemos caer también en el entendido de que la relación laboral se entiende como continua y como en consecuencia por tiempo indeterminado y ya surtiría los efectos de una relación laboral por tiempo indeterminado por eso que son bastante complicados estos contratos Muchas gracias complementando la pregunta previa si no cumple el perfil y se da por terminado el contrato laboral sujeto a prueba ¿es suficiente el convenio de terminación laboral y el recibo de finiquito? ¿en este caso no habría propiamente una renuncia correcta? No porque una renuncia es 100% voluntaria y no necesita la acreditación de dos partes como lo es trabajador y patrón es una decisión sumamente unilateral que toma cada trabajador si es su deseo el renunciar a su puesto en el punto en el que tú mencionas que esta persona no cumple con el perfil para poder llevar a cabo el desarrollo de sus funciones dentro de la empresa y por virtud del cual la empresa no quiere la continuación de la relación laboral o sea prefiere terminarla a mí me gusta explicarlo como que esa relación nace como tal con un acta de nacimiento ¿no? ese acta de nacimiento es lo que nosotros conocemos como contrato individual de trabajo y así como cuando se muere por ejemplo una persona tenemos un acta de defunción pues en esta relación laboral que inicia con un contrato termina con un convenio de terminación de relación laboral entonces es así como acreditamos el inicio y el fin de dicha relación y efectivamente ese convenio de terminación debe tener una serie de clausulado en el que se especifique que se va a dar por terminar la relación laboral se le paga lo que se le debe al trabajador y efectivamente yo ya no le debo nada ¿me explico? es también como una forma de blindar al patrón de que efectivamente se hicieron las cosas conforme a derecho es también como muy delicado el tema de las terminaciones con los trabajadores porque o sea también por regla general si bien como mencionamos en las diapositivas al principio todos los trabajadores gozamos de algo que se llama estabilidad en el empleo también es un hecho de que los patrones no necesariamente tienen que conservar sus relaciones laborales o sea con todos y cada uno de estos trabajadores ahora si es decisión del patrón no continuar con una relación laboral está en todo su derecho de hacerlo simplemente tiene que atender a las sanciones incluidas en la misma ley de dar por terminar esta relación laboral que básicamente se resume en el pago de un finiquito y en algunas ocasiones de un bloque de conceptos de indemnizaciones no te escucho una disculpa ¿ante qué autoridad debe registrarse el reglamento interior de trabajo? como se los mencionábamos es ante el centro de conciliación federal y registro laboral Muchas gracias última pregunta ¿es necesario elaborar contrato apegado a la norma 035 como adendum al contrato laboral? Sí pues o sea si tienes trabajadores que caigan en este tipo de supuestos por supuesto que sí siempre es mejor especificarse en el contrato que la relación laboral va a surtir ese tipo de efectos sin embargo como les mencionaba también en parte la presentación no es necesario llevar a cabo el desarrollo o sea de los fines de la relación laboral en el contrato o por medio de ese adendum el instrumento correcto para llevar a cabo cómo se va a aplicar la norma 035 va a ser directamente en el reglamento interior de trabajo ahí sí especificamos absolutamente todo y en el contrato únicamente se puede agregar un adendum súper sencillo en el que se especifique que tenemos trabajadores que radican en ese tipo de supuestos y por virtud de los cuales le aplica la norma dicha norma que se desarrolla en el reglamento interior de trabajo de la empresa muchas gracias maestra con esto estamos terminando la ronda de preguntas y respuestas solamente permitirme compartir la pantalla para hacer entrega de un par de reconocimientos a nombre de la junta de esencia privada primero al abogado Juan Carlos Román Aponte y también a la maestra Dulce Paulina Paricio Luna ambos por haber impartido esta actividad de capacitación titulada relaciones laborales y obligaciones patronales de las instituciones de asistencia privada firma la directora de programas asistenciales la licenciada Arlet Ruiz Mendoza muchas gracias maestra muchas gracias también a Juan Carlos que estuvo con nosotros esta tarde con gusto se los haremos llegar vía correo electrónico también comentarle a la gente hemos dejado un enlace para que puedan evaluar esta actividad su participación es muy importante para nosotros no olviden llenar este cuestionario de satisfacción también agradecemos la participación de nuestro intérprete de lengua de señas mexicanas la licenciada Fernanda Velázquez Florencia muchas gracias pues muy bien si no hay más que tengan una excelente tarde muchas gracias a todas y todos hasta luego gracias hasta luego gracias hasta luego